Por beber alcohol en la calle, fueron detenidos dos de los presuntos asaltantes de las taquerías de la zona Oblatos, quienes además tenían en su posesión aparente droga sintética. Así lo confirmó un elemento de la Comisaría de Guadalajara. En el recorrido de vigilancia sobre las avenidas Juan Pablo II y Plutarco Lías Calles, se observan a dos masculinos, estos ingeriendo bebidas embriagantes en vía pública, por lo cual se les hace una inspección, localizándole a cada uno de ellos tres dosis de lo que aparentemente es droga conocida como cristal. Al estarlos verificando estos por sus características físicas y algunos señalamientos de los vecinos, son los mismos que han estado afectando robos en esta zona. Los dos detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.